Con ceremonias de graduación y entrega de calificaciones, más de 540.000 alumnos de 4.200 planteles que hay en el estado culminaron el ciclo escolar 2012-2013 para tomar un receso de verano y retornar con buenos bríos a un nuevo grado que corresponderá al periodo escolar 2013-2014. El registro de la Secretaría de Educación establece que en Tabasco son 113.870 alumnos de nivel preescolar que salieron de vacaciones oficialmente este viernes, 297.750 de primaria, 130.570 de secundaria y cerca de 2.225 de escuelas normales que también se sumaron a este fin de cursos. Para este periodo vacacional de verano que ha comenzado, la Policía Estatal de Caminos ya se encuentra preparada para iniciar con el operativo que buscará cuidar del buen uso del transporte en entidad. En entrevista con el director general de la Policía Estatal de Caminos, Sergio Gilberto Guerra Pérez, comentó que todos los elementos se mantendrán vigilantes a fin de brindar una mejor estancia a los habitantes de la región y a los turistas que visitarán entidad por vacaciones de fin de curso escolar. El titular de la Policía Estatal de Caminos informó que serán los lugares más frecuentes los que contarán con presencia de vigilancia constante, tales como los lugares recreativos, centros de convivencia infantil, museos, unidades deportivas, instalaciones de organismos públicos y privados, además de la implementación de un parque vehicular extenso en carreteras federales y locales. Por otra parte, la Coordinación de Turismo en Tabasco ya se encuentra lista para recibir a todos los visitantes locales y por años en los principales centros turísticos de la entidad. Cabe recordar que gracias al programa Mundo Maya, el turismo en Tabasco en el 2012 creció en un 30% con un repunte especial en la temporada de verano. Con información de Agencia CIT, para Radio Fórmula Tabasco, Adriana Wilson.